¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, quitando la ricura y tal, vemos que también y de repente aparece la prima y pues nada, se presenta y tal, y le dice que esta es la prima de la Presidenta y tal, y poca cosa más. Empieza a divertirse las dos, se llevan bastante bien la verdad, o sea, dirías que se llevan mal, pero no, se llevan bastante bien las dos, curiosamente. Pero bueno, nada, poca cosa más, luego le dice de que... de que ella es la diosa que te ha salvado, no sé qué vas a decirlo, es la que tienes que idolatraza o algo así. Pero bueno, vemos que después está... bueno, vemos que también Nagator acaba contando al Senpai de que se ha unido al club de Judo. Y nada, por lo del beso y tal, que aquí todo el momento el Senpai está pensando en lo de que le dijo Nagator o el beso y tal, piensa que es broma, que no, pero después acaba confirmando Nagator que sigue siendo que no es broma. En fin, que al final básicamente vemos que Nagator está en el club de Judo y pues está practicando, pero tanto Aya como Aya se están reventando en la primera clase. Y llega la otra a la que le daró todo, no sé cómo se llamaba Angie, creo que se llamaba, o Anly, no sé cómo se llamaba, en fin. Viene su amiga y le acaba diciendo, ay, este Nagator, ¿qué tal la clase? No sé qué, no sé cuánto y tal, y cuenta que todo mal y tal. Pero bueno, me dice, parece que está distraída, y dice, porque será por su querida. Y dice, oh, es el, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El que le vi un animal el otro día, en fin. La Aya toda avergonzadísima y tal, y dice, ay, ¿por qué está así? Y dice, porque como no puede verlo y tal, ya ahora, y además como está, ha aparecido una nueva rival, pues, ah, sorpresitas. Pero bueno, que básicamente dice, porque está nervioso por su novio y dice, no es mi novio y tal, en fin, le burlan a la Aya toda bastante fuerte. Después vemos que el Senpai también está con, como decimos, con la prima, están hablando y eso. Y que dice, bueno, recuerda lo de que su prima dijo que lo del amor y tal, con el mismo con su querida de amor y tal, y nada. Que dice que lo mejor que para que se le ocurra más arte y tal, es que salga con ella. Que le piden la cita y, na, el capítulo fue bestia, así acabó, la verdad, o sea, fue bastante hype. La verdad, a ver, veamos si el Senpai es capaz de pedir la cita, me veo que sí es capaz. La coge confianza del Senpai, y eso gusta. Y nada, toda avergonzadísima con el Senpai, pero toda esa promesa por lo que quiere el beso, que ya está. Solo por eso. Así que, nada, de verdad, está bastante bien, de verdad, me ha gustado la introducción de la prima, la verdad, se va bastante bien con nada. Todo sorprendentemente. Ah, y me encantó que en una escena le dice que me dibuja a ella y de repente se quita la ropa y se le ve la trama, igualita que la prima, claro, solo que la prima tiene más. Y nada, en plan de... Pero bueno, igualita la prima. Bueno, que en fin, que poca cosa más, aparte la buenísima trama que se han mostrado. Pero como digo, me veo que el Senpai es capaz de pedir una cita en a Gatoro ahora mismo, le veo muy capaz. Y nada, eso fue el capítulo de ayer, bueno, de ayer, del sábado, que lo vimos ayer. La verdad, que repito, que no estuvo nada más, está mejorando bastante, repito, y ya lo dije, me está gustando bastante el cambio que está pegando el Senpai. Pero bastante, está evolucionando bastante bien, eso me gusta, así que disfruté de la once, ahora lo comentamos, a ver que no está el capítulo. Bueno, pues en la que no estuvo el tema, pues... No, 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 no... Pero no, 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 eso lo viene. La primera vez para mí, ya sea, no, 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 si... Bueno, el doctor Hachiocado y el Señor se venía a la comunidad de Gatoro. Y por favor, no, yo he dicho que me vaya a la comunidad de Gatoro. Y por favor, ¿no? ¿Eso es un gran motivo? ¿Dónde está el día de hoy? ¡Es un punto de reacción! ¡No es nada, Usegi! Es que Hachioji no ve que ama a un demonio, me encanta el anime, a ver, esto lo vemos en el opening, la verdad, lo de Gamo, Yoshi, y nada, todo lo de modo demonio, la verdad, y por qué no sale Sakura, pues por qué no es un demonio, es la besta waifu, sigo diciéndolo, y no me encantaría de decirlo, en fin, no, no, pero el mundo viene por eso, طfolo, y todo lo que viene, es todo lo que tiene una consciencia, perfecto. M继 hagole una demencia porque esta original persona nos es la una comis turba de hecho es más rico, ya estáמру, por 얇 que no escupe, Sigo diciendo que es mi segunda favorita, la tercera es la hermana de Nagatoro Un demonio en la prima y igualita en la cara Eh, un demonio, sí, tú, Nagatoro Nagatoro en modo tigre, un guapardo Con que así me llamas, eh Y luego vemos a Nagatoro corriendo, el senpai mirando Tenían los dos, uh, no Pues se llama un demonio Sí, oculto su experiencia en una linda sonrisa Y después te hace, te hace bullisio En fin Nah, eh, buenísimo el capítulo, de verdad Tiene buena pinta, buena pinta Y veremos la valentía del senpai ¿Qué le va a decir la presidenta? Que eso va a ser muy importante ¿Qué le va a decir la presidenta? Porque para que haya ido allí Veremos qué va a suceder con la presidenta Así que habrá que esperar Si nos apostáis que el capítulo final cita o algo así O empiezan a salir juntos Buah, amigo, eh Lo mejor Pero recordemos, eh Recordemos Es el último año el senpai Recordemos Lo más importante es el último año el senpai Ya es tercero Yo y lo dejo Es tercero Y ya sabes qué significa con lo de tercero Que se graduan antes y tal Quieren quejar las actividades Con lo que Cuidado No digo más Cuidado En fin Así que veremos El capítulo número 11 En principio, repito Va a ser el penúltimo Creo Tengo entendido que va a ser Creo que son 12 Así que A menos que sean 13 Pero en principio es el penúltimo Así que habrá que esperar Ya os confirmo la semana que viene Si es el final o no Pero en principio Eso Así que habrá que esperar Nada más Que no esté el sábado Veremos Y yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima